O en todo caso le dejas el Zeus, la verdad que no tiene mal impacto, lo malo es que sería un poco susceptible al Clockwork. Ahí está, su Ember. Sí, algún héroe escapista, un héroe favorito de Aved, sí, el héroe insignia de Aved en todo caso, el Ember Spirit. Siempre este primer enfrentamiento, este triple empate, es el más difícil porque si eres el equipo que va derrotado, que pierde la primera partida, ya estás muy condicionado. Cuidado, intenciones en el río, muy cerca a la parte superior, cuidado, Husky quiere encontrarla aquí encima de Creed. Oh, le corta el arbolito, gran jugada de Husky, se vuelve la primera sangre para los chicos de Rums. Tratar de ayudar al Mars hasta que consigue nivel 6, ya cuando consigue nivel 6, pues él solo se puede mantener en línea. Cuidado, ganar en la parte de medio el Iron Fist y lo terminamos matando a ganar. Y esto, para un midlaner, es súper importante por la experiencia y el oro que terminas acumulando. Y se posicionan detrás de su estructura, pueden traer a Fly, buen disposed, lo traen de regreso, tiene el shallow grave. Vamos a ver si lo termina colocando, al final de cuentas sí, pero hay una buena cadena de stunts también por parte de los chicos de Nauz. Así que Fly no va a poder sobrevivir ante estas rotaciones. Nightfall ahora sí con full HP, pues ahora cómo lidias contra este Mars, que incluso ya es nivel 6, eh. Y ahí está, va la arena, lo clava Husky, Husky aguanta bastante también. God's Review gana un poquito más de tiempo y Husky va a sobrevivir. Aunque viene Crit, oh no, es el final de Husky. Lo termina cancelando el TP, el Zeus y Husky pierde la vida. Van a ver a Fly, probablemente, ahí está, Mu lo termina consiguiendo, salta a Gunnar. La galleta, bastante buena el disposed, igual manera, bastante grande, va de Fly y ni siquiera le dejan castear el shallow grave. Killing spree para Mu en su visage. Comienza a molestar Nightfall, que comienza a comprometerse aquí, acaba de ver a Gunnar, vamos a ver si conecta el Espíritu Mars, ahí está. Perfecto, la arena of blood también, llega Beth, Light of Fist y muerto, no puede ser absolutamente nada, llega el TP de respuesta. Vamos a ver el Zeus, que puede ser el próximo objetivo, pero no, se planta a Beth, quiere ir por Husky, lo puede terminar matando. El Zeus tratando de apoyar muchísimo daño, nuevamente, otro Light of Fist y le ponemos un alto a la vida de Husky. Y ahora vamos por el Zeus, posiblemente, pero no hay como, todavía no tenemos el Hookshot disponible. Y parece ser cierto, aunque a Beth encuentra a Costa Vail en la parte de abajo, mientras está farmeando, lo termina amarrando a Beth. Podría hacer la kill encima de Costa Vail, le quiere forzar el Solar Guardian, el Starbreaker sí que impacta en la Beth, se recibe demasiado castigo. Y el Slido pisa al final, derrite a la Downbreaker, 7 a 4 para Evil Genius, no encuentra las kills que quiere, no busca, busca la Medusa y no la encuentra. Cuidado, Nightfall ya tiene la Blind Dagger, salta ahora encima de Mu en el Solar Guardian, es Sifri quien se encarga ahora de Fly. Pero a Beth también un tanto lejos, los Mortimer Key se escondicionan a Nightfall, quiere buscar la kill Costa Vail y lo termina consiguiendo. Al final de cuentas los chicos de Downs matan a dos, esto sí le salió favorable, ahora sí le escuadra a Dire, el Dispose, le cancela el TP a Crit. Ok, Gunnar termina su dano hacia el otro lado, Crit intenta escapar, a Beth lo termina apoyando al menos con esa carga de Zero Inchance. Crit vuelve a saltar con el Heavenly Jam, hay un salto más de Gunnar, pero mira el daño que también genera Beth. Gunnar con la Haze no va a poder atrapar a Crit y tiene que retirarse ahora sin Downs, ya consiguieron dos kills, esta pelea sí salió favorable para ellos. Y aquí pues Artisio está tratando de farmear Suello de Skadi, que es lo que yo sí necesito por los stats, cuidado. Vamos a terminar agarrando al Visage, lo podemos terminar matando aquí, llega rápidamente la Dope Maker, pero no va a resistir absolutamente nada. Y nuevamente ahí está la agresividad por parte de la escuadra de Naus, pero cuidado porque a Beth puede terminar cayendo aquí. Y lo terminamos salvando a Beth, Slido Fizz con el daño, vamos a ver si lo interceptamos a Beth que puede morir aquí, pero no. El Clower puede ser un objetivo claro, y aquí acaban de caer dos héroes, y posiblemente sea el tercero. Tres héroes caídos por parte de la escuadra de Naus, y cuidado porque le terminan agarrando al Clower con el helario Fizz. Se va a morir, se va a morir, no hay nada que pueda hacer, y son cuatro bajas para la escuadra de Naus, y ninguno para la escuadra de Eagle Genies. La escuadra de Naus tiene información, y pueden ir directamente en contra del Zeus. El saltito no se termina bajando, pero ahí está la pelea, puede llegar a favor de la escuadra de Eagle Genies. Cuidado, la Mortimer 15 es desde muy atrás, la BKB de manera defensiva por falta de ganar. No va a ser nadie el Clower con el hookshot, lo terminamos agarrando al Dazzle, y es que es el héroe que tenemos que ir directamente. Y ahora el Ember Spirit comprando tiempo, ahí está, va a entrar la Dove Breaker, pero no va a llegar a tiempo. El Clower que va a terminar muriendo en el intercambio, se compromete demasiado en el corre principal de la escuadra de Naus, mientras que en el otro lado, a Beth tratando de separar a la escuadra de Naus, lo hace bastante bien. Y Husky puede morir aquí, el Iron Fizz bastante daño, lo terminamos agarrando y lo matamos a Husky. La escuadra de Evil Genies está muy complicado para Naus tratar de llegar hasta el mismo Dazzle, y es por ende que ni siquiera Evil Genies quiere comprometerse a la pelea. Y aquí terminamos agarrando en una muy mala ubicación a la Dove Breaker, y nuevamente otro kill. Y es que no es un kill de un support, es el kill del corre principal, y se está quedando muy abajo en el valor neto, y esto le da esta chance a los chicos de Evil Genies de ir por el rush. Saber que estás al borde de no sumarte a la Major a solo un juego, o sea, este tenías que asegurarlo para que el segundo estés un poquito más tranquilo, ¿no? Mientras que ya la escuadra de Evil Genies con este primer juego, entre comillas, ganado, pues entre más fresco a la segunda partida. Y ahora, en la parte superior, vamos a ir en contacto del Clover, lo vamos a terminar matando, y es que no te comprometes, lo deja libre el Aerofizz y todo el daño que ocasiona Beth, y el Clover no ha tenido como que a uno que otro hookshot, pero el detalle aquí es que ya el daño es abismal de la escuadra de Evil Genies, no resiste absolutamente nada. Ese creo que es el smoke ya de desesperación, porque no hay respuesta, y vamos a ver qué termina saliendo, ¿no? Si es que acá terminamos agarrando, cuidado, vamos a agarrar al Mars, y ahí está Dobreaker que entra rápidamente, lo focuseamos, lo vamos a terminar matando, pero el Dazzle desde muy atrás lo va a terminar salvando nuevamente. Se le va la inmortalidad a Artisi, pero poco le importa, están dentro del Arena of Glutia, y está todos congelados, no pueden hacer absolutamente nada, el Ember Fury va directamente contra Husky, lo terminamos matando, utilizamos el Refresh Buyback rápidamente por parte de Husky, también el Clover hace lo suyo, pelea que se sobreexciende, pelea que poco le importa a Artisi, sigue peleando, sigue recliqueando, triple kill en manos de Abed, y Abed quiere hacer, salta y salta, y nadie lo detiene, ultra kill por parte de Abed, y con esto creo yo que sentencio el juego, porque con este smoke, no consiguió la respuesta, utilizaron Buyback, pero terminaron cayendo, así que esta partida, ya están como que alargando la escuadra de Nause. Nadie ha caído, Dibble Dineses, todos muy golpeados, eso sí, pero nadie ha caído. Se olvidaron del Dazzle. Nadie ha caído, nadie, nadie, absolutamente nadie. Nause es una escuadra en la cual no le puedes dar estas aberturas, ningún tipo de ventaja, porque te pueden terminar derrumbando, y aquí vamos a terminar agarrando al Clockwork, lo vamos a terminar matando, pero el Spear of Mars también con el Arena Blood conecta, y vamos a terminar matando al Midlaner de la escuadra de Nause, Buyback rápidamente, nuevamente agarramos al Do Breaker, activa la BKB, y el Ember Spirit haciendo todo el daño con el Herero Fils, los remanentes también, vamos a terminar matando al Do Breaker, y lo va a terminar aniquilando, y con ello también la BKB defensiva, no va a ser suficiente, tienes el daño, y se va a terminar salvando a duras penas, pero que costa, acaba de caer tu Hard Carry, acaba de caer tu Support, aparte tu Midlaner que tuvo que hacer Buyback, y aquí ya no hay respuesta de la escuadra de Nause. Fue interesante el TP de Costa Bail, que es entendible, porque a veces cuando haces el TP, en la posición del mapa, el héroe suele girar hacia esa posición, y lo termina mirando de cara a Artisi, y se congela en el TP, se vuelve de piedra, pudo hacer el doble tap también, pero bueno, son detallitos, detallitos dentro del juego. Igual lo quieren intentar los chicos de Nause con las tres últimas piezas que le quedan, y Bullionys toma la estructura central, y solo le queda el set de barracas en la parte de arriba, encuentran a Fly, buena kill, pero va a sobrevivir, tiene el Shalom Gremble, termina ejecutando, no pueden matar ni siquiera a Fly, tiene que salir Gunner, y ya tiró la BKB, Abed se lanza encima de Husky, lo va a terminar asensinando, queda Mu cerca, el Hex, lo termina acondicionando, ah, tiene que encender ahora la BKB, el señor Mu, pero no hay más que hacer, Gunner también es encontrado a manos de Abed, y es la doble kill para el Ember Spirit, no tiene maná, bueno, dejo un Remnant, ahorita vengo, se descuidan, ya regreso muchachos, vayan destruyendo las estructuras, muy difícil, GG lanzado por parte de Husky, y lo termina aceptando finalmente Nause, en el minuto 35 de este primer match, Evil Geniuses reclama la primera de este tiebreaker. Y aquí Abed se paseó directamente con el héroe, 3, 2, 2, 3, 3, ajá, 2, 2, 3, 3, 2, 2,